No entiendo como fue, como llegué hasta aquella habitación Caminando fue, besando tus palabras Mirando al suelo, no te esperaba Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla Les traigo la canción de Te Espero Aquí de Pablo López Antes de empezar con esta hermosa canción Voy a dejar dos links de dos grupos de WhatsApp Que cree en la descripción de este video Esos son para pasarlo bien, para compartir partituras Para compartir videos de ustedes tocando Es para pasarla muy, muy bien Vamos a comenzar con la introducción de esta canción Realmente está muy fácil Vamos a arpegiar de mano izquierda Y en la mano derecha vamos a terminar con el acorde Vamos a usar este acorde que viene siendo Fa sostenido mayor Y Si menor después Entonces vamos a arpegiar con la mano izquierda Vamos a tocar Fa sostenido Do sostenido Fa sostenido Y tocamos el acorde completo Ahora pasamos otra vez Vamos a pasar a Si menor Fa sostenido Fa sostenido Re Fa sostenido Y Tocamos Si menor Ok? Siete Entonces vamos a A hacer A empezar Tocamos primero Fa sostenido mayor Después Si menor Volvemos Si menor Ahí terminamos Ok? Entonces vamos a Primeramente Vamos a nada más A arpegiar el sol sostenido menor Ok? De arriba hacia abajo Y tocamos Sol sostenido menor Sol sostenido menor Ok? Ok? Entonces Estos acuerdos que les voy a decir Van a ser Aplanados Nada más Vamos a tocar así No vamos a hacer ningún adorno Ni nada Nada más Vamos a tener Presionados Ok? Entonces va a ser Entiendo como fue Vamos a tocar Re sostenido menor Como llegue hasta Aquella habitación Si bemol menor Sostenido Ahora Caminando Aquí vamos a Seguir un poquito la voz Vamos a tocar así Tal cual Caminando Y vamos a pasar A si mayor Ok? Caminando Fui Sol sostenido menor Ok? Besando tus palabras Ok? Vamos a tocar aquí Besando tus palabras Re sostenido menor Y vamos a pasar a Do sostenido mayor Ok? Mira Do Suel Si mayor No te esperaba Do sostenido mayor Y vamos a hacer un adorno Que vamos a usarlo más adelante Que es Do sostenido Fa sostenido Y fa Terminando no te esperaba Ok? Y volvemos Entra la batería Y el bajo Extraña la emoción Igual Los mismos acordes Del mismo orden Extraña la emoción Extraña la manera De sentir Dos extraños Más Comiéndose este Así Más Comiéndose este El alma Mordiendo el aire Me he descartado Adorno Ok? Y vamos a entrar ya Al coro Tengo que decir Que nunca pierdo El sueño Por cualquier Que se quedó En mi pecho Lo que hiciste Que no debe bajar Esa escalera Solo quiero Volver a verte Y despejar Las dudas Que me quedan No sé Y si te abrazé Lo suficiente O nos ganó La prisa Traes Y una higuera Solo me veo Te espero Aquí Ok? Entonces Que vamos a hacer En el coro? Vamos a estar pasando De acordes Ok? Vamos a usar La sostenida mayor Sol sostenida menor Vamos a tocar Estas dos notas Así Si mayor Y volvemos a hacer Ese mismo orden De acordes Entonces sería Tengo que decir Y Vamos a tocar Fa sostenida mayor Y vamos a tocar Fa sostenida Ok? Tengo que decir Fa sostenida mayor Que no te pide Suena Que se que te pecho Lo que hiciste Do sostenido mayor Adorno Ok? Que no te pide Si bemol Menor sostenido Esa escalera Sol Quiero Aquí vamos a descender Ok? Esa escalera No sostenido menor Do sostenido mayor Lo quiero Si mayor Y subimos Do sostenido mayor Ok? Volver a ver Y despejar La luz Que me queda No sé Si te abras Lo suficiente Do sostenido mayor Ok? Un no sostenido Ok? Vamos a tocar Si bemol Menor no sostenido Si menor Del si mayor Vamos a pasarnos Al menor Despero Con Bajo En re Pero aquí Introducción Aquí Aquí y ya entramos a la parte donde hay unos pequeños adornitos entramos otra vez al verso después de acabar con la introducción sería no sé si fuiste tú probablemente seramos dos olvidamos que el mundo sigue ahí fuera amenazando nuestra canción ok, en esta parte vamos a hacer unos pequeños adornos empezamos los acordes son los mismos de los versos anteriores, ok el mismo orden no sé si fuiste ok, en esta parte vamos a meter el sol sostenido de paso y vamos a tocar re sostenido menor, ok entonces sería no sé si fuiste tú probablemente y aquí vamos a hacer estas dos notas vamos a tocar fa sostenido sol sostenido y tocamos si bemol menor sostenido, ok entonces sería no sé si fuiste tú probablemente fuéramos los dos olvidamos que el mundo sigue ahí aquí aquí vamos a hacer un pequeño adornito sería olvidamos que el mundo sigue ahí fa y pasamos a rezos de mi menor ahí adorno adorno adorno, ok sigo atrasando es decir y aquí vamos a en esta última parte vamos a hacer el coro varias veces la primera vez va a ser completa tranquila la segunda vez va a ser parte rápida y la tercera vez va a ser parte rápida pero vamos a tocar dos notas nada más ahorita lo van a ver entonces empezamos el mismo orden de los coros anteriores ok entonces sigo abrazando a mi que nunca pierdo el sueño por cualquier que se quedó en mi pecho lo que hiciste que no debí bajar esas caminas solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedó no sé si te abrazar no es suficiente o nos ganó la presa para decir que era de un momento ok tengo que decirte y ahora sí esa fue la parte tranquila y acabando tengo que decirte y volvemos otra vez y vamos a hacerlo un poquito más rápido entonces no nos gana la presa traición vamos a hacer un poquito más el cambio de acordes vamos a pasar de fa sostenido mayor rápidamente a sol sostenido menor ok un poquito más la velocidad ok tengo que decir nunca pienso por cual que se quedó yo lo que hiciste adorno ok dos sostenido mayor y adorno y aquí vamos a hacer un poquito más rápido ok como vamos a hacer en la mano izquierda vamos a estar arpegiando entonces vamos a tocar vamos a arpegiar fa sostenido sol sostenido la sostenido y si ok entonces los arpegios son estos segundo primer arpegio con fa sostenido ahora vamos con sol sostenido sol sostenido ahora vamos con la sostenido ok vamos a tocar la si el arpegio y terminamos en si ok mayor entonces sería unos ganan la prisa traición a ver no debemos bajar esa escala solo quiero volver a ver ok aquí vamos a arpegiar y vamos a tocar fa sostenido y do sostenido juntas ok estas nunca las vamos a mover ok hasta llegar a do sostenido mayor ya movemos el fa sostenido al sol sostenido ok entonces sería no debí bajar esa escala solo quiero volver a ver ok y despide repetimos ok aquí ya estamos en do sostenido mayor lo suficiente un no se ganó la prisa si mi amor menor sostenido un no se ganó la prisa ti si vamos a pasarnos a si menor ok este es de paso rápidamente si menor como en re me traicionera vuelve yo te espero yo te espero en esa parte vamos a terminar diferente con una serie de adornos entonces estamos nos ganó la prisa traición era vuelve yo des regresamos a do sostenido mayor aquí vamos a hacer esta serie de adornos vamos a tocar estas tres primeras notas vamos a tocar fa sostenido fa do sostenido ok vamos a hacer este siguiente adorno do sostenido si si la sostenido y vamos a tocar al final sol sostenido ok entonces no nos ganó la prisa traición traicionera fe yo te espero aquí yo te espero aquí entonces en la mano izquierda vamos a tocar re sostenido fa si do sostenido ok entonces sería uno nos ganó la prisa traición era yo te espero aquí y introducción y terminamos en fa sostenido mayor bien entonces voy a hacer esta parte del coro por si quedaron dudas entonces sería tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera que se quede en mi pecho lo hiciste que no me voy a caer esa escalera solo quiero volver a ver y despejar y despejar las lluvias que me quedan no sé si te habrá lo suficiente o nos ganó la presa traicioner y despejar y despejar y despejar que nunca pierdo el sueño por cualquiera que se quede en mi pecho lo que hiciste que no debí bajar esa escalera solo quiero Voy a volver a verte, parte de dos notas Y despejando de las que me quedé No sé si te haces el sol, si te haces el amor Conozco en una presa, si te haces la vida Venme, yo te espero en tu corazón Yo te espero en tu corazón Y terminamos en Fa sostenido mayor Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda Este tutorial, nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!